saludos señoras y señores estamos en la urbanización el monte en el pueblo de ponte en el pueblo de la quenepa estamos grabando una actividad que hay aquí en la tarde de hoy varios de los escritores artesanos y pintores están presentando su trabajo aquí en la tarde de hoy nosotros estamos aquí en el pueblo de ponte caminando con cuidadito que no vayan a caer a la piscina vamos a estar entrevistando a melba gómez ya mismo entonces está buscando varios de sus libros para entrevistarla aquí señoras y señores y aquí tenemos varias de las pinturas que las paredes que vamos a estar entrevistando al pintor ya mismo de la pintura mira para ya varias de las pinturas que tenemos aquí en la tarde de hoy aquí en la urbanización el monte de ponte señoras y señores mira para allá ahí les estoy enseñando la pintura poco a poco allá hay otro entrevistador que están entrevistando a aquellos allá otro compañero que ya mismo lo va a estar entrevistando yo señoras y señores aquí está la muchacha del café nosotros estuvimos hace dos semanas grabando en el festival del frío en el pueblo de adjunta señoras y señores ahora estamos aquí andando con cuidadito que no vayamos a caer al agua señoras y señores mira qué bonita actividad la tarde de hoy en la urbanización el monte en el pueblo de ponte señoras y señores nosotros estamos grabando para todos ustedes estamos esperando por mes gómez que está buscando está buscando varios de sus libros en la señora se está preparando tan pronto se prepare pues vamos con ella no te redima visa para para entrevistar t y seguimos aquí en la mesa del café 20 estáis la hora que me encanta torero y para estar y así si la venganza y no y no y no con estos pedazos y no 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 aquí varios de los cuadros señoras y señores aquí en la tarde de hoy vamos a estar entrevistando a Mel Gómez ahora mismo aquí estamos en la urbanización El Monte en el pueblo de Conce señoras y señores gracias ¿qué dice usted? 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 esa revista de lo más bonita ya está el locutor presentando el libro allá ¿esos cuadros fue tuyos? no aquellos cuatro es el chileno ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? ¡me gusta! ¡me gusta! ya hay más Señoras y señores, hay bastante gente, la actividad aquí en la tarde de hoy, y nosotros estamos aquí grabando para mi canal de YouTube, así que si te gusta este video suscríbete a mi canal de YouTube, tenemos aquí a Melba Gómez, Mel Gómez escritora, ella también es locutora, ella también canta karaoke, hace un montón de cosas, estuvo allá en la emisora que yo la estuve entrevistando, ella la buena, 13.30 en Yauco, y la entrevista quedó muy buena, y por poco se queda con el programa. Bueno, señores y señores, Mel Gómez, ¿cómo estás? Hola, Reino, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Gracias, gracias, está todo bien. Señoras y señores, es el segundo corte que hacemos, porque no estaba grabando al principio, pero fue mejor, porque ella fue y buscó más libros, porque está vendiendo libros la tarde de hoy. ¿Cómo te sientes en esta actividad aquí en el pueblo de Poncho? Bueno, estoy bien contenta, porque estoy con todos los compañeros artistas de diferentes disciplinas de arte, están pintores, están artesanos, personas que manejan el arte en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y hay escritores, poetas, así estamos, es de compartir en el día de hoy. Próximamente, ¿tienes alguna actividad pendiente presentando tus libros? Bueno, de mi parte, para el 6 de abril hay una feria, la primera feria de libros de Nú, en Mayagüez. Ahí voy a estar con mis libros y con tus compañeros escritores puertorriqueños. Y también yo te puedo invitar, puedes ir al Parque Tíbet y hablar con la directora, ahí también te puedes presentar los sábados, presentando los libros de Nú, en el Parque Tíbet de Poncho. La directora es tremenda persona, yo la estuve entrevistando. Explícame de tu trabajo, de tus libros aquí. Bien, bueno. ¿Cuál fue el primero que hiciste? Mi primer libro fue El Árbol de los Pantis Blancos. El Árbol de los Pantis Blancos. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso? Ese libro yo lo escribí mientras estaba en el estado de Texas. Verdad, ahí yo veía mucho las cosas que le pasaban a los inmigrantes, que eran cosas muy serias. Usualmente cuando la gente lee el título del libro se sonríen o, ¿verdad? Piensan que es algo jocoso, pero no, es un libro muy serio. Trata, ¿verdad?, de la tragedia que viven los inmigrantes. Y yo quise tocar ese tema en mi primer libro. Ok, ese fue tu primer libro. ¿En qué año le escribiste? Ese es del 18. ¿2018? 2018. O sea, que tú empezaste después del Huracán María, fue que empezaste tú. Eh, sí. Ok, ok. ¿Tu segundo libro? Mi segundo libro fue María Estorquida. María Estorquida. María Estorquida. ¿Por qué ese título, María Estorquida? A mí me gustan los nombres feos. Esa es la única explicación que te puedo dar. Y yo dije, bueno, Estorquida es un nombre feísimo. Y entonces para, o sea, el personaje que yo quería crear, me parecía que era un nombre que era adecuado. Porque era una, una niña que nadie sabía de dónde venía, ni quién era, ni qué pasaba con ella. Ella no hablaba. Eh, lo único que hacía era repetir su nombre. Por eso sabían que se llamaba así. ¿Ese libro tiene cuentos también? Esa es una novela corta. María Estorquida es una novela corta. Eh, sucede que la niña solamente la recogió la proseneta del pueblo. Eh, y se la llevó a la casa de las prostitutas. Y entonces es lo que pasa con ella allí. ¿Y tu tercer libro? Mi tercer libro fue Clímax. Este, lo tienes en orden. Clímax es una colección de cuentos. ¿Cómo es Cima? Clímax. Sí, Clímax. Clímax es una colección de 54 cuentos que son de diferentes temas. Y se ha vendido muy bien también. Ese se ha vendido mucho. Porque como tiene muchos cuentos, pues... Está dividido por cuentos y es fácil de leer porque las letras son grandes. Eh, sí. Yo siempre uso letras, papel blanco, letras grandes. Y eso lo hago pues porque mi mejor amiga, ella es ciega legal. Y entonces yo siempre escribo pensando en ella. Oye, ¿y cómo tú haces... Eh, eh, ¿cómo tú haces para sacar los cuentos tú? Eh, pensando en tu casa, hace los cuentos, ¿no? ¿Perdóname? Tú pensando, sentada, escribe los cuentos donde sale. Pues mira... ¿Cómo se ha vendido este entrevista? Porque el especial de madre va a ser las 880, pero de esa vara. Sí, pero el libro nuevo todavía no va a salir de muy rato porque estoy en la etapa de investigación. O sea, yo los libros... ¿Cómo es que yo los libros trato de hacer una investigación antes de sentarme a escribir? ¿Por qué una investigación? Porque a veces uno hace un cuento o una novela que está en un momento histórico. Y entonces uno puede decir algo que no es históricamente correcto. Y entonces yo lo que hago es que busco información aquí y allá. En cuanto a la inspiración, mira, muchas veces veo noticias de la televisión y ahí se me prende el bombillo. O cualquier cosa me puede inspirar. O sea, la inspiración es algo mágico. Es algo mágico. ¿Ya tienes experiencia? ¿En tan poco tiempo lleva como 6 libros escritos? Sí. En tan poco tiempo. Vamos para el cuarto libro. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto libro fue Cuentos de Ipahuima. Sí. Cuentos de Ipahuima es un libro. Ipahuima es una palabra que yo inventé. Y es un lugar ideal. ¿Por qué ideal? Porque aunque pasan las mismas cosas que pasan en cualquier lugar del mundo, la gente las resuelve de manera positiva. Y eso es lo que... Y sobre todas las cosas, cuando yo escribí Cuentos de Ipahuima, la escribí estando en Estados Unidos, en una nostalgia tremenda por mi Puerto Rico. Y en eso me inspiré. O sea, yo recordaba mi isla, recordaba las cosas que pasaban aquí. Y recordando que lo recomiendas, es bastante bueno. Bueno, lo recomiendas todo. Lo recomiendo todo. Estos todos son mis bebés. ¿Pero cuál es el más que te gusta? Ah, bueno, el que me hace reír es el de María Estorpida. Ese me gusta mucho. Oye, ¿y esto qué es? Ah, las aventuras de Ana. Ana, lo que pasa con Ana es lo siguiente, solo para adultos. Las aventuras de Ana solo para adultos. Solo para adultos. Es aventuras de Ana solo para adultos. Y lo hice así porque como hay una caricatura al frente, no quise que el libro se construyera como... Esa eres tú la de la caricatura. Para niños. Ah. Esa eres tú. Ah. Más o menos, más o menos. Pero está un poco más delgada, un poco más delgada. Ah, sí, pero... Entonces, ¿qué pasa? Yo iba a empezar a escribir siempre luna rosa. Pero pensé que estábamos en plena pandemia y yo decía, hay que reírse. Y entonces Ana es un personaje que le pasa a cada cosa de reírse. O sea, ella siempre está metida en problemas. ¿En todos los residuos del barrio estaba ella? Ella, sí. Y toda su vida es un problema. Le pasan todas las cosas, ¿verdad? Mira, mira. Y pues, es un libro para reírse. Porque yo pienso que pensé en ese momento que en el 2020 que fue la pandemia había que reírse de algún modo. Sí, ¿y qué fue lo que te llevó a escribir libros? O tú naciste con esa pasión de escritora o en la escuela. Bueno, tú escribías en la escuela también o la maestra. De chiquita que escribía. En la escuela en competencia de escritora, de libros. Pues la hija mía, la hija mía tiene premios y todas esas cosas porque desde la intermedia ya está escribiendo y tiene muchas cosas. Ahora mismo una academia de Colombia le dio también este otro premio ahora, que no es el año pasado. Claro, ¿cuándo empezaste? Bueno, yo de pequeñita escribía poemas, cuentos y pues siempre me gustaba escribir. Pero en la intermedia, elemental y high school escribía. Cuando estaba pequeña y entonces que era muy dramática y componía canciones por la noche. Y cuando me iba a acostar a dormir escribía unas canciones, me ponía a cantar unas canciones bien trágicas de los niños que se morían de hambre. Y entonces cuando yo empezaba a cantar. Pero ¿y por qué no cogiste la carrera de cantante y te pusiste a decir? Ay, porque cantaba malísimo. Ah, ok. Pero entonces cuando yo empezaba a cantar, yo escuchaba a mi papá que le decía a mi mamá. Ay, ya está, empezó a cantar. Porque yo empezaba a cantar y empezaba a llorar, pero con un sentimiento horrible. Y entonces, pues eso lo dejé a un lado por muchos años porque, verdad, yo tenía que estudiar mi carrera y eso. Pues entonces me orienté más al estudio, ¿no? Cuando terminé de estudiar y trabajé, yo me enfermé en 2015 y tuve que retirarme, obligada. Y entonces yo llevaba mucho tiempo en mi casa sin hacer nada. Y llamé a un amigo mío y le dije, mira, me estoy volviendo rota, yo no sé qué hacer, yo no sé estar sin hacer nada. Y me dijo, ay, pues ponte a escribir. Pero él lo dijo como... Él lo dijo... Ponte a escribir. Era como el artículo. Y entonces el otro día me lo encontré y me dice, oye, porque últimamente me he puesto a pintar también. Y entonces me dice, oye, ya un día de esto estoy por verte en televisión con una guitarra y cantando. Porque yo te dije, ponte a escribir y has hecho ya seis libros. Seis libros, sí. Te has puesto a pintar. Y te dice, ponte a cantar en los piezas, también te pones a cantar. No, no, yo canto. Pero te dijo, ponte a escribir. Te dijo, ponte a escribir por decirte que hicieras algo. Exacto. Pues gracias a él, se llama Encarno Román, licenciado Encarno Román. A él le dejo haberme puesto a escribir. Un día cuando estés escribiendo un libro, hacer una historia de él y de lo que te dijo. Mira, ponte, haces un pequeño cuento de eso. Él te dijo, ponte a escribir. Está en la dedicatoria. Y lo publicas en el libro también. Y le dices, mira, aquí yo lo tengo. Tú fuiste aquí en el Pirate. Este libro es para ti. Y aquí está el cuento tuyo. Está en la dedicatoria de mi primer libro. Yo se lo dediqué a mi amigo, Ricardo Román, porque él fue el que me dijo que hiciera algo con las ideas locas que tenía mi madre. Qué bueno. Entonces, este libro, ¿de dónde tú eres? ¿De qué pueblo eres? Yo soy de Bayamón. De Bayamón. Ah, sí. Nací en el centro. Eres de Bayamón y Ponce, pero también estás mucho en Ponce. Sí, vengo mucho porque tengo esta familia que son amigos nuestros y pues me gusta venir. Este libro es de mi amigo, el pintor Niño Reyes. Entonces, él me hizo esta portada, él me hizo dos portadas de mis libros y entonces pues él tiene un arte maravilloso. Yo lo estuve entrevistando a la emisora también, no es un genio. Él tiene unas pinturas hermosas y entonces yo le dije, niño, vamos a hacer un libro. El libro lo edite yo, este libro lo edite yo. Estas pinturas no son de velas. No, las de él son las que están en el fondo. Está el pintorero, están las máscaras y dos que son pinturas que son abstractas. Pero él tiene un arte hermoso. Y ahora él está vendiendo este libro. El libro, sí, lo estamos vendiendo y bueno, ha tenido un éxito, se ha vendido muchísimo. Se tiene un costo de 20 dólares también. No, este es 35. 35. Este, por la cuestión de las pinturas, ¿no? Que hay que usar un papel caro para que se inclinen bonitamente. Y quedó precioso. ¿En qué librería en Puerto Rico pueden conseguir tu trabajo? La consigues en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en El Candil, en Ponce, en Tazas y Portadas en Hormigueros, en La Casita, en Aguadilla, en Buc, Bucarricans, que es en Arecibo y en 787. Qué bueno, qué bueno. Esta entrevista va a estar saliendo en YouTube ya pronto. Así que muchas gracias, Mel Gómez. Gracias a ti. Muchos éxitos. Y gracias por invitarme a la actividad. Para incorporarnos a la actividad. Claro, voy acá a la señora del café. De acuerdo, me recuerdo que estamos presentando el proyecto Conciencia Cultural. Les vamos a explicar lo que es, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito. Así que, cuando me diga hermanotito. Muy buenas tardes, ya noche a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Ahí está su casa, ¿verdad? Porque para nosotros también está nuestra casa, casa del arte. Así que estamos muy contentos de tener esta hermosa actividad donde vamos a presentar a ustedes lo que representa Conciencia Cultural. Un lugar donde todos los artistas pueden expresar el don y las capacidades que sabemos que siempre vienen de nuestro amado Creador y Señor y Salvador Jesucristo. Mientras llegábamos esta tarde y observábamos las obras, nos maravillábamos, ¿verdad? De los dones y los talentos que Dios depositaba en las manos de cada uno de los artistas, ¿verdad? Y cada uno de los kioscos que hemos visto por ahí también, donde expresan ese arte maravilloso que Dios ha depositado en cada uno de sus manos. El Dios al cual nosotros hemos depositado nuestra fe, ¿verdad? Es el Rey del Universo y Él es el artista por excelencia, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis que cuando Dios hizo todo, vio que todo lo que el Señor había hecho, había sido hecho bueno, ¿verdad? Dios se ocupó, ¿verdad? Tomó su espacio, su tiempo, su lugar para crear la obra maravillosa que es de inspiración a cada uno de ustedes. Así que damos gracias a Dios porque Él es el artista de cada uno de nuestras vidas. Y quisiera que meditaran en este cártico especial, ¿verdad? Que nos habla precisamente de ese gran artista del universo que se llama Jesucristo. No sé si tenemos sorrida ya. No sé si tenemos sorrida ya. Así que meditemos en el gran artista de los ojos. Que impresionante es el mar, cuán altos están los cielos. Cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los cielos. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. Qué gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus sombras yo te exaltaré. Que daré toda la gloria si lo mereces. Oh, 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 oh. Es el gran artista Jesús. Tú eres el gran creador. Tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón. Porque tú mereces toda la gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. Qué gran artista tú eres el gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Dios, por tus sombras yo te exaltaré. Te daré toda la gloria si lo mereces. Oh, 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 oh. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. Qué gran artista tú eres el todo soberano Dios. Por tus sombras yo te exaltaré. Te daré toda la gloria si lo mereces. Porque Él lo hizo todo hermoso para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Dale mucho. Por tus sombras yo te exaltaré. Te daré toda la gloria si lo mereces. Lo mereces hoy. Lo mereces hoy. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Artista del universo. ¿Cuánto le da un aplauso a ser Dios? A todo poderoso. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Gracias, Dios.